Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito, que viene por el pasillo y grita, no te vayas hoy Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz No me olvides, nunca dijo, un día le encuentre en grito, tatuado el corazón De rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas, se llenó Era tanto lo perdido, imposible resentirlo, y sus ojos cerró Y así se despidió Oh, oh 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 Un día menos pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No, no me olvides No, no me olvides No, no me olvides No, no me olvides No, no me olvides, no No me olvides, no Estamos llenos de historias Y unas que no perdonan Y pierden la razón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video